Y agradecemos a la escribana Verónica Cuadri por estar fiscalizando esta votación. Señoras y señores, por el año 2021, la representante provincial de los estudiantes es... ...del departamento... ...doctor Manuel Belgrano, Pía Yecola. Pía Yecola, la nueva representante provincial de los estudiantes. Es el nombre de Pía, que representa a Jujuy en la fiesta nacional de los estudiantes. De esa simpatía y juventud para esta adolescente, para esta representante que estará en la elección reina nacional. Pía Yecola, del departamento doctor Manuel Belgrano. Así te recibe la provincia de Jujuy. Así te representa a todos los estudiantes de Jujuy. Un año más. La región de los valles es la representante, sí, de la provincia de Jujuy. Coloca la banda a continuación a la nueva embajadora juvenil por la provincia de Jujuy, la señorita Jimena Bustamante, coordinadora de la Comisión Central Estudiantil. Pía, representa al colegio Los Lapachos. Y ella es la nueva representante que tendrá Jujuy hasta la próxima edición. Estará acompañando a toda la juventud de la provincia. Pía Yecola es el nombre que ya se inscribe en los libros estudiantiles de esta edición tan especial para cada uno de los estudiantes jujeños. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Vamos a ver ahora a la corona. ¿Quién corona a la embajadora juvenil por la provincia de Jujuy? Es Marco Carrillo y Tomás Caizón. Le damos un gran aplauso. También recibimos la capa para la embajadora por Jujuy. Le damos la bienvenida a Catrina Baigorria también. Y a Marco Carrillo y a Tomás Caizón. Todos juntos en este momento importante. La corona, la capa y la banda esperada. ¡Fuerte los aplausos para Pía! La nueva soberana por la provincia de Jujuy. Hace la entrega del centro Catrina Baigorria. Recibimos con un fuerte aplauso también a Catrina en esta noche tan especial. Reiteramos, Serina Esquivel, embajadora de La Puna. Gabriela Rodríguez de Quebrada. Pía Yecora de Los Valles. Indiana Montaldi de Yungas. Reina embajadora del departamento Doctor Manuel Belgrano. Pía Yecora. Y ella se suma a cada una de las candidatas de la República Argentina. Subtitulado.